Tiene hoy. ¿Vamos? Tiene. Te. Ducha. Ahora. Me. Te. ¿Quieres salir conmigo hoy, Amara? Te. Te. Mi hijo a menudo va a la biblioteca. Él siempre tiene muchos libros nuevos y lee todas las noches. Yo. Ducho. Todos. Los. Días. No trabajo los domingos. ¿Vas al cine esta noche? ¿Vas al cine esta noche? José. José. Trabajé en la France. France. Fabricio. Todas las noches. ¿Cuántas horas trabajas hoy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.